bienvenido a nuestro canal que hay en el menú de hoy con Richie y Francis dale a la campana suscríbete para ser notificado cada vez que publiquemos un nuevo vídeo gracias mi gente por sus comentarios por sus likes y por suscribirte a nuestro canal gracias bueno mi gente que hay en el menú de hoy hoy vamos a hacer un menú simple vamos a hacer un bistec encebollado con una ensalada bueno mi gente vamos a empezar a hacer la ensalada antes de ser el bistec y ponerlo en la ensalada vamos a echarle los radishes adentro hay lechuga y espinaca y radishes maíz y green beans vamos a echar todos los vegetales ahí y ahora le vamos a echar sal y pimienta lo vamos a mezclar y le vamos a echar sal y pimienta a gusto a la pimienta y ahora nos vamos a mezclar mi gente ok mi gente ya terminamos de mezclar la ensalada todos los vegetales ahí ahora le vamos a tapar con un papel de plástico para ponerlo en la nevera ahí y regresamos en breve bueno mi gente estamos de regreso ahora vamos a continuar a preparar el bistec vamos a usar dos libras de bistec vamos a usar 1 cup of olive oil 1 teaspoon of oregano 2 packages of sazón 1 half cup of white vinegar 2 cups of beef stock 2 tablespoons of salt 1 half tablespoons of adobo 4 large onions and 4 cloves either minced or paste bueno mi gente ahora vamos a empezar a echar los ingredientes al bistec primero el ajo molido el sazón los dos paquetitos de sazón a color el orégano el orégano el adobo el vinagre la sal la sal un poquito de sal y pimienta ok ahora lo vamos a mezclar ok para que todo coja todos esos ingredientes ahí mezclando todo vamos a seguir mezclando vamos a seguir mezclando ok mi gente mira como esta quedando ese bistec ok ahora le vamos a echar un poquito de aceite ok vamos a seguir mezclando ahí ok y ahora lo vamos a poner a cocinar en la olla también hay un poquito de aceite ok ok mi gente regresamos en breve ok mi gente estamos de regreso ya empezó el bistec a cocinarse ahora le vamos a echar big stock para que no pierda el sabor de los ingredientes ok miren que lindo se ve ese bistec la cebolla se la echamos cuando ya el bistec casi este bueno mi gente estamos de regreso ya el bistec casi esta le vamos a echar la cebolla en el mismo sartén para coger el gusto de la carne vamos a sofreír las cebollas ahí miren que lindo se ve eso mi gente miren que lindo 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 mi gente de hoy fue un bistec encebollado con una ensalada espero que le hagan gustado nuestro vídeo suscríbete a nuestro canal dale un like comenten y comparten nuestro vídeo hasta la próxima este es Richie Francis que hay en el menú de hoy pasen buenas noches gracias